Quiero serles absolutamente honestas, cuando me dijeron se celebra el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, dije, ¿qué es ese día? Ahora, algunos de nosotros, Julio, pero debo ser franco también, hay que agradecerle a Paula que es la gran impulsora de todo esto, que es la hija de Julio, nos llamó la atención sobre el tema. O sea, evidentemente también hay un aprendizaje en nosotros mismos, de prestar atención a estas cosas. Y de hecho, recién leíamos con Daniel una breve biografía de cada uno, que después ustedes nos explicaron, de cada una de las mujeres que se han incorporado hoy a este salón, tratando de conocer quiénes eran, de dónde venían, qué habían hecho, porque a muchas no las conocíamos nosotros tampoco. Eso lo único que demuestra es que tenemos que hacer mucho más, tenemos que hacer mucho más para poner en valor el aporte de la mujer en nuestra sociedad. Yo les agradezco a ustedes la idea que tuvieron, me han enseñado, y por lo tanto les agradezco. Y celebremos que este salón de los científicos se haya convertido en el salón de la ciencia y que los argentinos puedan ver que la ciencia no es patrimonio de los hombres, ni es patrimonio de un sexo, es patrimonio de científicos y científicas. Gracias, de verdad, por lo que han hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!